Mario, bueno, aprovecharon el receso para hacer algunas modificaciones en el edificio. Sí, Mario, estamos trabajando con los fondos que recaudó la cooperadora en las últimas comidas y algo que teníamos. Terminamos de completar la parte de las churrasqueras, pusimos el techo, que eso estaba programado hace tiempo, y después estamos cambiando los tanques de agua, que eran de fibra cemento, algunos perdían, así que elevamos un poco más la torre para que haya más presión de agua y cambiamos los tanques por esos de plástico, que son más higiénicos y tienen tapa y todo eso. Y después también sacamos dos puertas que había al final de la galería, por el tema de que cuando terminamos el depósito, así nos queda la entrada de los baños cuando llueve, por adentro, porque si no los chicos tenían que estar afuera, y una de esas puertas, que es de las más nuevas, le cambiamos a un aula que da sobre la galería, que es una puerta vieja, y esa aula, como le había entrado humedad también por el tema que se nos llovía, la vamos a pintar y dejar en condiciones. ¿Los trabajos terminarán para cuando empiecen las clases? Sí, sí, está programado para esta semana ya tener todo listo, y siempre en las vacaciones también hacemos limpieza profunda, en las aulas, los bancos, los vidrios, las ventanas, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, una inversión bastante importante, y de paso, la utilidad que se le da el dinero recaudado con distintas actividades. Sí, sí, porque en realidad uno cuando hacemos las comidas o lo que sea, siempre se está planificando para mejorar la escuela, ¿no es cierto? También, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!